¿Qué más gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Vamos a continuar con nuestro proceso de automatización que veníamos haciendo en la página de SOS Demo. Básicamente es un carrito de compra donde elegimos un producto random, lo añadimos al carro y ya veníamos en este paso donde le damos clic en Checkout. Acá fíjense que hay tres campos para diligenciar. Vamos a diligenciarlo, vamos a posteriormente darle clic en Continue, vamos a darle en Finish y vamos a validar que aparezca este Check de acá y este texto que vemos acá. ¿Listo? Entonces vamos a ponernos manos a la obra, vamos a capturar los elementos. Recuerden inspeccionar, aquí estamos practicando muchísimo la parte de localización de elementos para que se vuelvan unos expertos en esto. Ya después de que hagan esto ya las demás están comidas. ¿Listo? Tienen que volverse, mejor dicho, los mejores en esta parte de localización. que siempre a veces cuesta. ¿Listo? Lo mismo, veremos, Roll, TextBoss y Name, FirstName. ¿Listo? Entonces vamos acá a venir, el mismo código que tenemos por acá. Vamos a copiarnos este Await de acá. Vamos a pegarlo 1, 2 y 3 que son el número de campos que tenemos allá. Tenemos el Roll, TextBoss y dijimos que era FirstName. Recuerden, el Name, esta propiedad Name que está acá, es de esta que está acá. ¿Listo? Entonces tienen que coincidir. Entonces dicen que es FirstName. ¿Listo? Entonces pongamos un nombre bien descriptivo. Para el siguiente campo, que es el LastName, vamos a ver qué nos espera. Vamos acá, LastName. Lo mismo, es un Roll, TextBoss y LastName. Entonces dejamos como estaba acá. LastName. Como les haya llenaste. ¿Listo? Y finalmente el código postal. Este debe ver qué nos dice que es. Y nos dice que es este TextBoss. También es un TextBoss. Y vamos a simplemente reemplazar en la propiedad Name de ese elemento. Ponemos un código postal. Vamos a inventar cualquiera. Y listo. Una vez hemos llenado esos tres campos, tenemos que darle clic en este botón Continue. Vamos a ver qué dice este señor. ¿Cómo se llama usted? Flecha. Señalamos el elemento. Tiene un Roll. Y el Name es Continue. ¿Listo? Entonces vamos a hacer eso. Aquí vamos a localizarlo. Por su Roll. Y decía que era Continue. Y sobre los botones, qué acciones podemos hacer. Pues aquí tenemos que hacer eso. Un clic. Entonces reemplazamos esto. Y listo. Ya completamos esa parte. Vamos ahí. Vamos a poner esto. Y le voy a poner esto. Y vamos a ver qué nos depara acá. Aquí no voy a hacer nada. Simplemente me voy a poner acá. Y voy a localizar este elemento. Lo mismo. Decimos aquí Roll. Y el Name es Finish. Que es un botón también. Duplicamos esto. Y vemos que da Finish. Y le damos clic. ¿Listo? Y finalmente, cuando le damos clic allí. Vamos acá. Si quieren ustedes en modo ejercicio. Les recomiendo que hagan las validaciones exactamente como hicimos en la página anterior. Capturar, leer y comparar usando los Specs. ¿Listo? Para que los de hoy de tarea, para que ustedes lo hagan. Y finalmente, voy a validar que aparezca este texto que está acá. Vamos a ver este texto. Cómo lo localizamos. El texto. ¿Sí? El Name. Que corresponde al Name. Y el Roll es Heading. ¿Listo? Entonces, yo lo que puedo hacer acá es simplemente decirle. ¿Recuerdan el Spec? Entonces, vamos a usar nuestro famoso Spec. Vamos a darle clic acá. Y ahí decía que era Heading. ¿Cierto? Comparemos y Roll. Heading. Y el Name. Que es Thank you for your order. Entonces, le ponemos eso acá. Y simplemente esperamos que ese elemento que localizamos por Roll con este nombre sea visible. Y listo. Terminamos nuestro flujo. Echemosle candela a eso. Ejecutemos y veamos qué pasa. Ahí una vez ejecutamos, vemos un fallo. Aquí me falta la palabra clave Await. Así que la vamos a poner antes de la validación. Junto con el Spec. Y vamos a volver a ejecutar. Vamos a correr el test. Y efectivamente, nuestro test es exitoso. Listo, muchachos. Ya tenemos nuestro primer flujo completo con el carrito de compras. Donde interactuamos con un montón de elementos. Hacemos diferentes validaciones. Y finalmente, llegamos a una pantalla donde validamos que aparezca el texto. Que nos indica que nuestra orden fue exitosa. Si les gustó este video, por favor, no olviden darle like. También les voy a dejar por acá un WhatsApp Business. Para que me puedan escribir en caso de que tengan alguna duda. O se quieran escribir a alguno de los cursos que me encuentro editando. Listo, nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.